Como producto de la decisión de nuestro gobierno nacional, estos operativos llegan fuertemente a todos los barrios. Hasta hace poquito estaba aquí en el barrio 10 de enero, sobre la ribera, hoy aquí en Villa Jardín. Todo forma parte de la cuenca Matanza-Riochuelo y la verdad que todas las acciones que se están llevando adelante nos dan mucha tranquilidad. Bueno, es un trabajo integral que estamos haciendo desde principios de años. Lo hacemos en conjunto con Julián. Fundamentalmente vieron que siempre estamos con esquemas parecidos. Por ejemplo, hay gente que no se puede atender porque no tiene documento. Y hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con la justicia, con el doctor Rodríguez, con los intendentes. Fundamentalmente es un trabajo articulado, 12 trailers móviles que pudimos poner en la calle a partir de este año. 14 unidades sanitarias fijas que posibilitan un intercambio de información entre unos y otros. Y hace poquito pusimos, creo que lo van a poder ver, un trailer con diagnóstico de imágenes. Fundamentalmente en trabajar en algunas problemáticas que lamentablemente son muertes evitables en mujeres que tienen que ver con el cáncer de útero o cáncer de mamas o cáncer de cuello. Creo que a partir de estos análisis pueden ser evitados y que después continúan con los distritos en el trabajo de la provincia de Buenos Aires, en el caso de los hospitales públicos y en el caso de las unidades sanitarias con los distritos. Hay un trabajo en conjunto de todo el Estado, ¿no? Desde el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud con los camiones también desde Acumar de Salud que trabajan en forma conjunta, que recién estuvimos recorriendo. Y el Ministerio de Justicia trabajando en los centros de justicia. Que como sabemos no es solamente la limpieza del río, sino de sus márgenes y generar condiciones sociales de vida mucho más dignas para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como es el caso de Villa Jardín, acá en Lanús, donde estamos haciendo, como decías vos recién, ese trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación, Acumar, el Ministerio de Justicia. La verdad que ese trabajo, el trabajo de relocalización, el trabajo que se realiza constantemente junto a los vecinos, trabajando en forma conjunta, hace que hoy la realidad del riachuelo sea una realidad distinta, una realidad donde generan mejores condiciones de vida y mejores condiciones de la luz, de salud. Por supuesto, falta trabajar mucho, falta hacer mucho, el trabajo es muy bardo, pero sabemos que se está trabajando y muy fuerte en este sentido, ¿no?